Hola que tal y bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos unos deliciosos panes baguette. Empezamos con la masa madre. Aquí tenemos harina, levadura y agua. Lo unimos muy bien con la ayuda de una cuchara y lo vamos a dejar fermentar como mínimo unas 15 horas. Terminado el tiempo de fermentación tenemos aquí nuestra masa madre. Lo vamos a dejar a un costado, mientras en un bol vamos a colocar harina, sal, añadimos la levadura. Yo estoy utilizando levadura seca y le vamos a agregar agua a temperatura ambiente y la masa madre. Ahora lo vamos a unir todo muy bien y amasar. Pueden hacerlo a mano o con una batidora o amasadora. En este caso yo lo voy a llevar a una batidora de pedestal con el gancho para amasar. Lo voy a amasar primero unos 3 minutos a velocidad mínima para unir todos los ingredientes muy bien. Y luego subiré una velocidad más para continuar el amasado por unos 3 minutos adicionales. Van viendo como la masa se va desprendiendo de los bordes y ya tiene elasticidad. Así que ahora lo voy a retirar y lo voy a colocar sobre un envase hermético para dejarlo ahí fermentar. Aquí como lo hemos hecho en una batidora ya no será necesario continuar con el amasado a mano. Directamente irá al envase donde lo dejaremos reposar. Pueden engrasar un poco la base. Y aquí vamos a hacer una especie de sobre. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Primero aquí vamos a tomar un extremo, unimos al otro extremo, esto de igual manera y también en los otros costados. Haremos como una especie de sobre, volteamos y fermentamos por una hora. Pasado una hora vamos a hacer un segundo pliegue. Vamos a tomar de igual manera todos los extremos y lo vamos a unir hacia el otro. Esto le va a generar aire a nuestra masa. Si desean pueden juntar un poco sus manos con aceite o agua. Esto les facilitará el poder tomar la masa. Ahora lo dejaremos fermentar una hora más. Y al cabo de este tiempo haremos un tercer pliegue, el tercero y último. Igual que en los anteriores podemos untar nuestras manos con un poco de aceite. Volcamos nuestra masa sobre la mesa enharinada. Y la vamos a dividir en partes iguales. De esta cantidad que estoy preparando voy a hacer 3 baguettes. Ustedes pueden hacer el baguette del tamaño que prefieran y pueden duplicar o triplicar la receta si desean hacer más pan. Estiramos un poquito solamente con la yema de nuestras manos. Y vamos a cortar. Puede empezarlo también si desean que cada porción de baguette sea pareja y pues tengan el mismo tamaño o medida. Una vez cortado simplemente enrollamos y siempre unimos las partes que se van a cruzar para que quede todo muy bien y no se desprenda. Estas porciones de baguette van a reposar aún por 20 minutos aproximadamente para poder recién llevarlos al horno. Si notan que se pegara la masa pues se enharinan un poquito en la parte de abajo. Y hacemos lo mismo. Enrollamos, unimos los bordes y giramos un poquito para darle la forma a nuestro pan. Pueden colocar estas piezas de pan directamente en el molde o en la bandeja donde vayan a hornearlo. O también para evitar de que se vayan a deformar un poco pueden colocarle sobre telas de lino o manteles que tienen que estar enharinados para que no pierdan la forma y simplemente levanten un poquito más. Yo aquí estoy utilizando una tela la cual he enharinado un poco y lo estoy colocando haciendo pliegues entre pan y pan para que no pierda la forma. Lo dejaremos fermentar por 20 minutos. Y aquí ya tenemos listo nuestro pan para hornearlo. Ahora solo queda pasarlo a una bandeja que es donde la vamos a meter al horno. Yo estoy utilizando una bandeja cubierta con papel manteca. Vamos a colocar con mucho cuidado cada pieza para evitar que se deforme. Y pueden ingresarla directamente así o pueden hacerle también algunos cortes transversales o un corte en el medio. Eso ya queda a su elección. Aquí con una navaja voy a hacer estos cortes. Voy a hacer unos 3 a 4 cortes por cada pieza de baguette. Y le voy a humedecer un poquito en la parte superior. Esto lo pueden hacer con una brochita o simplemente con sus manos haciendo caer pequeñas gotitas o con un pulverizador. Finalmente agregamos un poquito de harina en la parte superior de cada pieza y lo llevamos al horno. Para generar vapor vamos a hornear nuestros panes colocando un envase con agua en la parte de abajo. Y bien es así como nos van a salir estos deliciosos panes baguette. Están súper crocantes y tienen una miga muy aireada por dentro. Aquí les muestro, ustedes pueden dorar lo más si prefieren. Miren esta miga, qué hermoso pan. Ahora a probar. Están buenazos y súper crocantitos. Así que les animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Conmigo será hasta una próxima receta. Gracias. 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 Gracias.